¿Qué dios, gente? YouTube me ha activado la función de miembros en el canal, así que os voy a comentar qué ventajas os da cada nivel. Son dos niveles. El primero sería 0.99 al mes, que te da insignias y emojis exclusivos del canal, aparte de prioridad a la hora de responder comentarios. ¿Qué quiero decir con esto? Al día recibo entre 100 y 200 comentarios. Es imposible contestarlos todos, así que con esto tendrías prioridad. Y el nivel 2, que sería 4.99 al mes, igual que una suscripción de Twitch, sería agradecimiento en vídeos primero. Me parece bonito agradecer a la gente que saca mi número del canal, que apoye más este canal. ¿Miniaturas o cabeceras? Sería que hay mucha gente que dice que le gusta mi estilo de hacer miniaturas o banners. Pues si tienes un canal de Twitch o YouTube o lo que sea y quieres que haga una miniatura o un banner, pues me lo pides. Lo de apoyo en redes sociales es que si haces un contenido parecido al mío, sería apoyarte, por ejemplo, una red en Twitch, con recomendarte en YouTube. Y el VIP en Twitch lo que hace es que en mi canal de Twitch no verías anuncios. Si pongo el modo lento no te afecta, si pongo el modo solo subs no te afecta, ese tipo de ventajas en el chat, ¿vale? Y nada, agradecer a todo el que salga miembro y vamos con el vídeo de hoy. ¿Qué dios, gente? Recientemente se ha filtrado, aunque ya está confirmado, información sobre Akaza y Rui y las mecánicas exclusivas que van a tener los demonios en este juego. Exceptuando a Nezuko, por supuesto. Y es que me he leído yo todo ya lo que han sacado. Aparte os enseñaré algunas imágenes, pero yo os complementaré con algo más de información. Lo que he leído y visto no me gusta nada y menos, ¿vale? Pero bueno, primero os informo de todo lo que ha salido y luego ya doy mi opinión. Han salido imágenes en inglés, pero yo me he tomado la molestia de traducirlas para que nos entendamos todos, ¿vale? Primero y principal te dice que, primera excepción para mí, que si te pones a Akaza o Rui vas a jugar con un personaje solo. Es decir, los demonios, exceptuando a Nezuko, luchan siempre solos. No soy el único, creo yo, que tenía la intención de hacer, porque hubiera molado un montón, un equipo entre Akaza y Kyojuro. Y que al ganar le dijera la mítica frase de conviértete en demonio, Kyojuro. Oh, ni ni nare Kyojuro. Y hubiera estado guapísimo. O que si ganas con Rui y Nezuko, dijera algo del lanzo de hermanos, algo así, alguna chorrada de estas. Hubiera estado muy bien. Pues no. Pero, si te pones Akaza o Rui, vas a jugar solo, uno contra dos o uno contra uno. La gente dirá, pero bueno, si por lo menos los personajes se diferencian. Sí, pero tienes que añadir opciones, no quitarlas. O sea, que pongan la opción de jugar solo y cambien las ventajas me parece bien, pero da la opción también de hacer equipo. Hubiera estado guapísimo hacer equipo de dos demonios, por ejemplo. Akaza y Rui en un equipo hubiera estado guapísimo. Pero no, para qué hacer las cosas bien. Obviamente, como no tienes asistencia, la barra de los demonios es diferente, como veis ahí, yo la tengo a la izquierda. Y es que tiene también dos segmentos que te permiten, uno, te permite recuperar vida, luego hablaremos de eso. Y el segundo te permite hacer el cambiazo, te sales del combo del rival como si estuvieras jugando con dos personajes. Esto es nada nuevo. En esta segunda imagen no se aprecia nada nuevo, realmente te dice que cada acción de los demonios te cuesta la mitad de la barra. Nada destacable. Y te dice básicamente que las acciones se hacen pulsando el L1, pero que si tú tienes el mando ajustado a, yo qué sé, haces cambiazo con el triángulo, pues que pulsas triángulo y ya está. Hasta aquí realmente no te dice nada nuevo. Simplemente fijaos en las imágenes de Rui y ya está. Hago así porque, repito, yo tengo la información a la izquierda, ¿vale? Y lo dicho, nada destacable en esta imagen. La magia viene en esta imagen que se os estoy enseñando y repito que he traducido el texto. Lo he traducido a mi manera, ¿vale? Lo he dicho, cuando un demonio, exceptuando a Nezuko, empieza a salir el despertar instantáneo o el completo, ellos se curarán puntos de salud instantáneamente, aparte de que irán recuperando salud gradualmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú seas Akaza o Rui y saques el despertar de una barra, en un frame, de un frame para otro te vas a recuperar un porcentaje de tu vida instantáneamente, aparte de que mientras te dure el despertar, irás recuperando más vida gradualmente. Esto, de por sí, ya lo veo yo un serio problema. Aparte, también pone ahí que si utilizas el despertar de dos barras, es decir, en español que se llamaba dispersar o algo así, algo así, el despertar de dos barras, el tocho, el de animación, te vas a curar aún más vida y más vida gradualmente. Eso es estúpido, ahora lo comentamos. También te pone, obviamente, que si gastas a dos barras para hacer el cambiazo, si te cubres o te pegan, te frena la recuperación de vida, obviamente faltaría más. Este juego, falta un detalle que no he visto en estas imágenes porque también está confirmado, y es que con los demonios podrás gastar media barra, es decir, un segmento de barra de demonio, por así llamarla, y recuperarás instantáneamente el 50% de tu vida. Eso es una locura. Habrá que ver con qué velocidad se recargan los segmentos demoníacos estos, la barra de los demonios. Espero que no sea igual que los personajes normales y que sea más lento. Porque si no, párate a pensar que cada 6 segundos o así, un demonio recupera el 50% de su vida. Eso es una barbaridad. Actualmente, el juego tiene un serio problema, ¿vale? Y es que beneficia demasiado, ayuda demasiado a la gente que solamente se defiende, a la gente que espera, que juega súper pasivo. Esto hace que el juego sea muy aburrido y tedioso de jugar. Como, no sé si os he tapado varias escenas del gameplay, este gameplay lo he grabado hace media hora para tener algo de fondo con lo que enseñaros las imágenes estas. Este tío tenía unas 200 partidas ganadas, ¿vale? Estos ranked. El gameplay de este tío se basa básicamente en echarse hacia atrás hasta que tiene a Nezuko, la tira como un mongolo y ataca como un mongolo. Ya está, eso es el gameplay de este tío. El resumen, o sea, lo que quiero explicaros es, si a día de hoy, la gente que trae harde a los rangos altos de este juego, rangos a los que yo no he llegado, por cierto. Pero, aunque no haya llegado, a mí me gusta ver streams de gente que trae harde al juego muy vasto en Twitch, ¿vale? Eso, las partidas que veo yo de esta gente son asquerosas. O sea, el gameplay pro de este juego se basa en, me echo hacia atrás, fijaos aquí como estoy quieto esperando a que venga el rival. Porque yo no voy a ir detrás de la gente, me aburre, me aburre ir desde detrás. El gameplay pro de este juego es esperarte hasta que tengas la asistencia y las barras de habilidad. Ya está. En los rangos altos, la gente, hasta que no tiene una barra de asistencia, no se mueven del sitio, hacia atrás todo el rato constantemente. Para os a pensar, si hacen esto ahora mismo, con la simple recompensa de tener una asistencia, imaginaos lo que va a setear la gente viendo que puede ser inmortal. Viendo que cada 6 segundos, en caso de que sea lo mismo, en caso de que cada 6-7 segundos puedes recuperar el 50% de tu vida. Imaginaos lo que va a setear la gente viendo eso. Y cuando una caza o un Rui saque el despertar tocho, se recupere su vida instantáneamente y luego gradualmente tenga barras infinitas, daño bufado. Este juego es estúpido, o sea, es que parece que lo hacen a posta, yo no sé. Este juego se nota un montón que se han centrado en hacerlo bonito, pero que el aspecto de la diversión se lo han pasado por los cojones. O sea, yo no me creo que este juego haya pasado por controles de calidad y digan, hostia, está guay jugarlo en multiplayer. No me lo creo. Yo no me creo que este juego lo haya jugado una gente antes de sacarlo, antes de terminar la programación y demás. Le hayan dicho a una persona que le gustan los juegos de pelas, le hayan dicho, oye, mira, pruébalo, a ver qué te parece. Y ese tío ahora ya ha dicho, está guay. No me lo creo. O sea, va a ser horrible, cuando salgan los demonios en este juego va a ser horrible. Mucha gente, estoy viendo ya post en Twitter, de gente que está dejando el juego. A una semana de salir del juego lo están dejando y se están volviendo al Naruto. ¿Hasta qué punto hemos llegado en que el Naruto es mejor que esto? He grabado yo estos combates y he acabado de mala hostia, he acabado frustrado. De hecho, he puesto en Discord, he puesto algo así como, he grabado un par de combates para el vídeo de hoy, dos puntos, este juego es una basura. Tal cual, y es que he perdido los combates y me ha dado igual. No sé. Es un desastre el juego actualmente. Yo lamento traer siempre noticias tan negativas del juego. Obviamente esto es desde mi punto de vista. O sea, hubo un chico, por ejemplo, que yo me lo imagino en plan, ah, Japa, yo lo siento, pero me gusta la serie, voy a comprarme el juego. No, pero hablando en serio, o sea, un tío me puso algo así en plan, Japa, entiendo tu opinión y lo siento mucho por la serie, me encanta, me voy a comprar el juego igualmente. Cómpratelo, me suda los cojones, ¿vale? Es mi opinión, no es la verdad absoluta. Pero lo dicho, el factor balance en este juego está súper descuidado, es estúpido lo que han hecho. No me creo yo que un pro player se divierta jugando a este juego, no me lo creo. Sencillamente, no me lo creo. Y ya os digo, que sí, que a Kaze Ruiz seguramente visualmente será una pasada, porque lo van a ser. Si algo bueno tiene este juego es el aspecto visual, es una sobrada visualmente. Lo dije en mi análisis, es una pasada este juego a nivel visual. ¿Vale? Posiblemente, si no el mejor, porque por ahí está también Dragon Ball FighterZ, si no el mejor es el top 2 a nivel visual juegos de anime actualmente. Es una pasada visual este juego, pero a nivel de diversión y balance es un desastre, se mide por donde se mide. Y que metan personajes bonitos no va a arreglar nada. Al contrario, que le metan este tipo de mecánicas exclusivas va a ser asquerosísimo. O sea, a los dos días solamente van a ver a Kazas y Ruiz en el multiplayer. Y cuando la gente se dé cuenta de cuál de los dos demonios está más roto, todos los combates van a ser uno contra uno. Eso de recuperar el 50% de tu vida instantáneamente es estúpido. Repito, es mi opinión y es mi opinión de antes de haber probado los personajes. Quizá los pruebo cuando salgan y no están tan rotos, me parecería estupendo. A simple vista, con lo que tenemos ahora mismo, esos personajes se van a cargar del juego del todo. Fijaos aquí el tío, encima vacila, encima el tío vacila. O sea, el combate me está dando puto asco y encima el tío me vacila. Yo aquí estaba deseando que se acabara el combate para ponerme a grabar esto y pirarme del juego, sinceramente. Pero bueno, lo dicho, no quiero dar más rodeos. A Kazas, Ruiz, van a estar rotos de cojones y ese es mi resumen. Seguramente si estás viendo esto poco después de haber subido el vídeo, estoy en directo, así que tira para allá. 3, 2, 1... 10 minutos. ¡Hala!